Vamos a ponernos de pie y decir este Salmo como una alabanza al Señor. Salmo 86, todos unidos. Inclina, oh Jehová, tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy pío. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma del hoyo profundo. Oh Dios, soberbios se levantaron contra mí, y conspiraron de fuertes. Ha buscado mi alma, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu fortaleza a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y vean los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Amén.